... ...lo que intentamos es recorrer todo el municipio... ...encontrando esos inbornales principalmente... ...que es donde suelen criar los mosquitos tigre... ...en las zonas públicas... ...por ejemplo, uno de los pocos que... ...que nos hemos aquí encontrado aquí en Marrachí... ...es este, es un inbornal... ...donde si cogemos una muestra de agua... ...pues encontraremos... ...los larvas de mosquitos... ...y luego estas larvas lo que tendremos que hacer... ...será identificarlas... ...para saber qué tipo de especies hay... ...principalmente aquí en Mallorca... ...nos encontramos tres tipos de especies de mosquitos... ...está el mosquito tigre... ...el Culex pipiens, que es digamos el mosquito común... ...y luego también Culexitalongerolata... ...que es un mosquito que no nos pica a nosotros... ...entonces los que tienen agua y los que tienen larvas... ...pues siempre lo que recomendamos es hacer un tratamiento larvicida... ...con un producto biológico muy específico contra mosquitos... ...que vamos, tiene una eficacia de más o menos un mes. ...així es realitza un control... ...per detectar moscars a les illes... ...en aquest cas hem topat amb el moscar tigre... ...una espècie invasora que va arribar a les illes Balears... ...el 2012. A partir de ahí ha ido evolucionando año tras año... ...sobre todo en 2015 fue cuando digamos... ...se expandió más en toda la isla de Mallorca... ...y bueno, aunque ya en 2014 había aparecido en Ibiza... ...y en 2015 apareció por primera vez también en Menorca... ...y poco a poco se ha ido expandiendo ya por toda la isla. El control s'ha de realitzar a partir del mes de maig... ...moment en què aquest insecte comença la seva activitat... ...un insecte que necessita poca acumulació d'aigua per viure. Hemos llegado a criar en laboratorio... ...los criamos en tapones de Coca-Cola... ...o sea, necesita muy, muy poquita superficie... ...para poder criar un mosquito tigre. Per això, el 91% de focus de cria de moscars tigre... ...els trobam a cases privades. Esto nos da una idea de que el principal problema... ...del mosquito tigre lo estamos creando nosotros... ...y es verdad que cuando... ...si te pica un mosquito tigre... ...seguramente lo estás criando tú... ...o está criándose muy, muy cerca. Qualsevol acumulació d'aigua que estigui... ...en forma líquida més de 6 dies... ...pot ser un criador per aquest insecte. Per això és important a Conostra evitar recipients... ...que puguin emmagatzemar aigua estancada... ...mantenir els nivells de clor adequats a les piscines... ...protegir pous i aujups... ...vigilar el rec per goteig... ...i tirar aigua als conductes... ...per evitar el seu estancament.